Pero un día decide crear una pequeña empresa familiar, la cual se heredaría a sus dos hijas pequeñas. Al principio él construye el edificio al lado del río, pero principalmente era quien iba a mover su maquinaria. Tras el paso de los años, este edificio fue derrumbado y trasladado del lugar. En la empresa, Don Julio era muy feliz, el negocio era estable, y en esta empresa trabajaban alrededor de 26 personas. Ellos eran igual que el dueño, pensaban que esto nunca iba a determinar. Ellos ayudaron a hacer que fuera una empresa sostenible, se volvió una empresa reconocida en todo el valle. En este entonces existía el auge de los granos, todos venían a vender sus productos y se vendía de una manera impensable. No importaba las condiciones que estuviesen, ellos iban motivados a trabajar, a producir como si no hubieran mañana y además llevar sustento a sus familias. Todo esto no se hubiera dado sin estas personas. Tras pasar los años, se volvieron amigos del alma, trabajadores y el dueño. Las cajeras atendiendo a su clientela en el lobby. Las cajeras eran felices en este momento atendiendo a su clientela, aunque habían filas casi interminables. Pero para ellas, el tiempo pasaba muy fugaz y al final todos eran atendidos de la misma forma. Niñas del dueño sembrando un árbol de durazno. El padre está en la oficina, de repente llega una de las secretarias y le dice, hay un señor que lo están editando en la puerta. Él lo manda a seguir y se da de cuenta que es suyo amigo de la infancia. Al cerrar un trato, el cual consiste en vender la harina molida en este lugar durante un mes. Ellos hacen un papeleo. Viejo amigo, ¿te acuerdas de esto? Él le entrega unas semillas de durazno. El dueño responde, oh sí, éramos tan pequeños. Se da el despacho a su amigo, se dirige a donde están las niñas, les entrega las semillas y ellas las plantan. El dueño entra en uno de los ladrones. Don Julio se levanta porque va a escuchar unos ruidos muy extraños en el interior del establecimiento. Agarra su escopeta y los ladrones al ver Don Julio salen despavoridos y asustados. Él le dispara los ruidos al aire y enojado les dicen que nunca regresen. El dueño muere. Todos los trabajadores se preguntan por qué el cine era una muy buena persona. Trabajador y luchadora. Todos asisten al entierro. Todos están conmovidos. Las dos niñas pequeñas que ahora son mayores de edad lo recuerdan con risas. Negocio termina. Las herederas de la empresa más grande del valle deciden que el negocio ha habido tenido fin, pues ellas ya eran profesionales y no necesitaban de ello. La empresa más grande del valle deciden que el negocio ha habido tenido